Amén, por cada uno de ustedes, aleluya, por todos, cada uno de ustedes, aleluya, Dios los bendiga, nuestro hermano, que comenzó el culto, que Dios los bendiga, los guarde, y los músicos, los que cocinaron, los que ponieron, que quitaron, y por venir para acá, gloria a Dios, estamos contentos al Señor, porque, como dijo nuestro pastor, también aquí se alaba a Dios, aquí también se hace la voluntad de Dios, amén, vamos, si pueden, aleluya, abrir sus Biblias, damos gracias al Señor otra vez, por este privilegio de poder estar aquí, de Terrenomio, capítulo 1, versículos 1 al 8, quisiera alguien que sabe leer, porque esta escritura, hay nombres muy fuertes para mi lengua, y no me salen, tan, tan bien, aleluya, si alguien me podía ayudar, vení para acá y ayudarme a leer la escritura, de Terrenomio, capítulo 1, versículos 1 al 8, esto es para honra y gloria del Señor. gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para la honra y la gloria de Dios, hermanos, vamos a leer la escritura, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Abá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerón y Nisab, 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades, Mernea, y aconteció que a los 40 años, en el mes undécimo, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel, conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos, después que derrotó a Acerón, rey de los Amorreos, el cual habitaba en Esbón y Yaob, rey de Bazán, que habitaba en Astarot de Esdrey, desde este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo, Jehová nuestro Dios, nos habló en Oreb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e ir al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en Arabá, en el monte de los valles, en el Negev y junto a las costas del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, río Eufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Señor, que tú, Señor, nos hables en una manera especial, Padre, en el nombre de Jesucristo, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Dios, me quiero enfocar en esta parte de la Biblia, donde él dice, aleluya, gloria sea el nombre del Señor Jehová, nuestro Dios, nos habló diciendo, habéis estado bastante en esta montaña. Gloria a Dios. Estas son las palabras, en cuales, aleluya, Moisés habló al pueblo de Israel allá en el desierto. Dice la Biblia que eran como once días de jornada. Aleluya, que vino un día en el cuarenta años. Aleluya. En el mes once, en el primer día del mes, dice la Biblia que el pueblo de Israel, aleluya, recibió, aleluya, aquellos mandamientos que el Señor le dio a Moisés. Dice la Biblia, aleluya, que, aleluya, al final de cuentas, dejó una palabra muy clave, y estoy convencido. Y siento esa palabra que el Señor dice al pueblo, hemos estado en esa montaña por mucho tiempo. Yo le hago una pregunta, iglesia, aleluya, ¿qué es el peor enemigo de la iglesia? Hay algunos, aleluya, que contestarían muy rápido, y quizás no es la respuesta correcta. Unos dijeran, es el liberalismo, ser libres, aleluya, pero quiero decirle, eso no es el problema de la iglesia. Otros dirán, aleluya, que a lo mejor la palabra de Dios no es tan concreta como debe de ser, o como nosotros pensamos. Vuelvo a decir, eso no es el problema. Aleluya, una entidad, aleluya, que aleluya, todo lo que hacemos en un culto, no es, aleluya, tan como debemos de hacerlo, de esa manera. Vengo a decirle que tampoco, ese es el peor enemigo de la iglesia. El peor enemigo de la iglesia, es vivir una vida estancada en Cristo. El peor enemigo de la iglesia, aleluya, es alabar a Dios por emoción, y no tocar la gloria de Dios. El peor, aleluya, movimiento, el peor cosa, enemigo de la iglesia, aleluya, es vivir en la emoción de las cosas, y no caminar hacia el Rey de Gloria. Aleluya, aleluya, y eso es el problema, que hemos visto a través de los años, aleluya, hay alguien que escribió un libro que decía, avivamiento, rutina, o avanzamiento. Aleluya, aleluya, y es cierto hermanos, hay gente que vive una rutina, hay un pueblo que vive una vida estancada, pero hay un pueblo dentro del pueblo que dice, voy a marchar, y voy a avanzar, hacia la gloria de Dios. Aleluya, Moisés, decía, en el monte Sinaí, ahí estuvieron, y esta condición, trae una manifestación, adentro como afuera, Aleluya, una de las cosas, Aleluya, que estancó al pueblo de Israel, es vivir una vida confortable, vivir una vida, Aleluya, en una zona, un ambiente tranquilo, Aleluya, un ambiente, Aleluya, Aleluya, y eso es el problema hermanos, y quiero decirles esto, porque lo siento de parte del Señor, y yo estoy de acuerdo, y puedo testificar de ella, esta iglesia no es cualquier iglesia, Aleluya, esta iglesia va avanzando, Aleluya, esta iglesia baja la gloria de Dios, esta iglesia, Aleluya, si tú entras, vas a sentir algo, y no lo puedes negar, esta es una iglesia de ese tipo, pero vengo a darles un aviso, Aleluya, vengo a darles un aviso, porque donde hay mayor gloria, también hay mayores fáculos, donde hay mayor gloria, también, Aleluya, hay cabezas que se revientan, donde hay mayor gloria, Aleluya, y ahora estar arriba, es más rápido que ayer, hacia abajo, Aleluya, yo vengo a decirles hermanos, que no nos ponemos tan confortables, con lo que sentimos, Aleluya, nomás porque baja, no se cree, no se ponga confortable, con lo que baja, tu anhelo debe decir Señor, yo quiero más, y más, de Cristo, así es, Aleluya, porque hay hermanos, oiganme bien, y no quiero, no quiero que la iglesia, Aleluya, de Cristo, la iglesia apostólica unido, se caiga en el mismo, Aleluya, atrapa del enemigo, Aleluya, que cuando baja la gloria de Dios, ellos ya pueden, Aleluya, para el otro domingo, ya casi pueden distinguir, lo que va a suceder, yo no quiero que usted caiga de eso, usted debe vivir así, yo sé que el culto viene, y yo no sé que mi Dios, va a ser, pero va a ser algo, grande, porque lástima, que hay gente, que puede ir a un culto, Aleluya, sin ganas, porque ya saben el resultado, ya saben lo que va a suceder, pero yo vengo a decirle, el Dios que yo sirvo, es un Dios de sorpresas, un Dios que maravilla, el culto de hoy, va a ser maravilloso, pero el culto del domingo, va a ser diferente, porque Dios es un Dios de maravillas, es un Dios que te sorprende, que te deja asombrado, un Dios, Aleluya, que entras de un modo, y sales de otro, un Dios, Aleluya, que hace las cosas nuevas al día, alabó sea el nombre del Señor, Aleluya, y una de las cosas, el pueblo de Israel, vivió una vida confortable, once, once, meses, Israel, campó y vivió, a las pies, de monte Sinaí, once meses, Aleluya, se convirtieron, o se ajustaron el pueblo, a vivir una vida tranquilo, Aleluya, ellos se acostumbraron, creciendo, a acostumbrarse, Aleluya, de acuerdo a su alrededor, Aleluya, déjame decirle, porque su alrededor está bueno, no quiere decir que está bien, Aleluya, déjame decirle otra vez, porque su alrededor, porque su culto, por lo que hace para Dios, es bueno, no quiere decir que está bien, tiene que avanzar, tiene que avanzar, Aleluya, el pueblo, de Israel, cayó en esta trampa, Aleluya, el libro de Amos, capítulo 6, nos dice del pueblo, Aleluya, que dice la escritura, dice la escritura, de esa manera, y es donde cayeron el pueblo, lo dice, duermen, en camas, de márfil, y reposan, sobre sus lanchos, y comen, los corderos, del regano, y los novios, del medio, del granadero, corrían, al son, de la flota, inventan, instrumentos, musicales, como los de Babi, beben, oiga bien, beben de vinos, de vino, en tazones, no en tazas, tazones, y se unen, con los, subjuntimientos, más preciosos, y no se aflican, por el quebrantado, de José, Aleluya, vivían, una vida, tranquilo, de lo mejor, de la casa, Aleluya, todo estaba suave, se ajustaron, al ambiente, yo vengo, a decirle, gracias a Dios, este ambiente, es bueno, este ambiente, es precioso, podemos disfrutar, de ello, pero ahora, es tiempo, de patar, y oír, la voz de Dios, no se queden, en la montaña, Aleluya, Aleluya, es bueno, puro comer, puro tomar, su sol, a su agua, dijo el hermano, de un campaña, a otro, Aleluya, Aleluya, algunos trajo comida, y no la usaron, porque había mucha, Aleluya, había bendición, y algunos de nosotros, comentamos, decimos, no quisiéramos, irnos de la casa, de aquí, hacia la casa, Aleluya, y a un punto, es cierto, pero oírlo, en el Espíritu, dice el Señor, hemos estado, en esta montaña, por mucho tiempo, ya, Aleluya, oiga, hemos estado, en esta montaña, el pueblo, la roban, los más gordos,